Le estamos entrando al chocolate de una manera maravillosa, ya nos está retando. Nati, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nati? Buenos días, encantada de estar acá con ustedes. ¿Todo bien? Porque se viene Semana Santa y el chocolate obviamente es protagonista de huevos de Pascua, roscas de Pascua y otras cosas más, y hay que cuidarse un poquito más. Exactamente. Justamente es eso, ¿no? Como decimos siempre, el equilibrio, porque bueno, si comenzamos antes con los huevitos de Pascua y la rosca... Tarde, tarde. Claro. Yo pequé el lunes, Nati, te cuento. Me fui a ir a otro trabajo y no había desayunado y hice algo mal, que no hay que hacerlo. No lo hagan en sus casas. Hice el ayuno intermitente y terminaron las 16 horas y me comí más de mitad de roca de Pascua solita. Mi compañero me dice, te vas a comer todo eso, sí. Te vas a comer todo eso, sí. Y me comí toda la rosca, así que eso no se hace, ¿no es cierto? Claro, claro, no. Es justamente lo que les digo a mis pacientes. Cuando hacen ayuno, tenemos que ver también qué calorías incorporamos, cuántas calorías en la ventana en la que comés. Porque si al final terminás incorporando el doble, no te conviene. Claro, claro, claro. Nati, con respecto a esto, ¿hay alguna forma de cuidarse? Porque vos decías, se vienen las Pascuas, se viene el consumo del chocolate. ¿Hay alguna medida justa? ¿Cuál es lo equilibrado? ¿El post también después? Porque puedes decir, bueno, se comen todo, pasen dos o tres días de ayuno, que tampoco es bueno. Exactamente. Tenemos desde los huevitos chiquitos, por ejemplo, si vemos la etiqueta, 25 gramos de la porción, medio conejito o medio huevito, tenemos más o menos aproximadamente 138 calorías. Uno mediano nos puede aportar 300 y un huevo grande 580 calorías. Es decir, que este grande de 580 calorías equivale a una comida del día, un almuerzo, una cena. Entonces ahí tenemos que pensar de que esta cantidad excesiva en calorías va a ser, digamos, un reporte alto. Si yo troto una hora, ¿cuántas calorías quemo aproximadamente? Y en una hora aproximadamente 500 calorías, depende del ritmo que vayas. Me gusta esa comparación. Entonces comemos un huevo, un huevo de pascua más o menos contundente y tenemos que tratar una hora. Es lo mismo que para quemar eso, una hora. Un partito de fútbol, un partito de fútbol. Un huevo de pascua, pero que se muevan a la partida. Depende de la intensidad, la duración, bueno. En fin, yo el tip que les puedo dar a todos es que el huevo lo repartimos. Entre la familia, amigos. Apartamos el huevo. Exacto, porque aparte ahora tenemos muchos resposteros en San Luis que trabajan muy bien, que hacen unos huevos roscas espectaculares. Qué rico. Que también lo hacen relleno con... Con frites. Con caramelos dulces. Nosotros estuvimos enseñándole a la gente a hacer huevo de pascua el viernes pasado. Hicimos un huevo relleno con dulce de leche, con crema, una bomba. Con frites, bombones. Y también se ha incorporado en la tendencia venezolana de hacer también como un estilo bizcochuelo. Claro. Rellenar con un estilo bizcochuelo. Entonces, también tiene más calorías. Por eso, lo que podemos hacer es dejar el huevo que nos regalen. Seguramente nos regalan. Sí. En lo mejor de los casos. Sí, por lo general no vamos a comprar. No hay el regalo. Si hay regalos, bueno, lo vamos guardando y lo obtenemos por parte. Acá tengo el regalo de la finura FM Radio. Acá tengo el huevo. ¿Todo junto está bien o está mal? Este huevito estamos bien. Lo dejamos para el domingo. Lo tengo guardado. Sí, por supuesto. Otogales se lo come ya. La mitad. Ahí está. Le queda ya guardado. Claro, quizás el domingo no puede comer Otogales. Claro. Pero yo vengo a las seis de la mañana acá. El domingo, Pablo, vas a tener que compartir con la familia, con los amigos. Bien, bien, bien. El buen jardincito, Tabali, sabe compartir. No, no fue de jardín. Ya le dije, le expliqué que no fue de jardín. Entonces es la mejor forma. Porque imagínense, si empezamos con la ingesta ahora de huevo, rosca de Pascua, ya tenemos un exceso de calorías. Llegamos al domingo también y puede traer, más allá de las colorías, puede traer también malestares gastrointestinales. Sí. Bueno. Sí, porque además, no sé, en la Pascua, perdón, la Pascua no es solo el huevo, sino también se agrega alguna otra cosita, alguna comida siempre, siempre generosa. Lo que reciente decía Luis, si comemos 500 gramos de huevo, ¿tenemos que correr cuántas horas? Una horita. Claro. Pero, y si lo quiero hacer con el agua, ¿cuánto de agua tengo que tomar para más o menos que esa caloría? Pero si el agua no quema calorías, ¿eh? Ah, no. No, no, usted sí cree que tome agua, ¿no? Tiene que salir a hacer ejercicio. Bonita. El agua lo que evita es. No quiere bailar, va a bailar. El agua evita que te deshidrate, pero no quema calorías. No, pero no me lo naturaliza nada. Cuando trotás a más agua, pero porque te da sed, porque te vas deshidratando. Eso, eso que dice Agostín está bueno que pregunte. Porque hay gente que cree que es así. Sí, por eso. Hay más Agostinas en este país. Hay muchas Agostinas. No estoy sola. Tan fácil sería tomar agua y listo. Ay, ojalá. Sería genial. Sería mágico. Pero tenemos que hacer esto. Lo único que quema grasas es en la mitocondria, ¿sí? Es a nivel celular. Celular. Mientras más ejercicio realizamos, actividad física, más activamos estos procesos de combustión de las grasas. Bien. Lo único que va a quemar las grasas es hacer actividad física, hacer ejercicio y a su vez equilibrarlo con la ingesta calórica. Bien. Porque si corro, perdón, si corro, hago actividad física y después mi, digamos, mi ingesta calórica es extra, superior a eso, no voy a conseguir el objetivo. No, va a aumentar de peso. Exacto. No va a bajar masa adiposa, ¿sí? Y si usted toma agua solamente, lo único que va a hacer es pis, 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 nada más. Va a ayudar a su hidratación, nada más, ¿sí? Y la piel le va a quedar una belleza. Una belleza le va a quedar la piel. La piel. No, no, no. Tomo mucha agua. Muy bien, está muy bien. Bien. La gente tiene que tomar mucha agua, va a hacer mucho pis y le va a hacer bien a la piel. Pero va a seguir gordita, lamentablemente, la gente que tome agua, no es la solución. Con respecto al post, viste, después de un fin de semana largo, por lo general, uno comete algunos excesos. El post, lo recomendable no es que, no sé, comiste mucho todo el fin de semana y estar uno o dos días a mate, a bueno, la idea es mantener una dieta, pero balanceada, ¿no? Exactamente. Porque si no, lo que sucede es que si yo hago periodos de restricción de ayuno, no equilibro las ingestas de comida, tengo hambre. Por supuesto que voy a tener hambre y voy a terminar comiendo el triple. Todo junto. Lo que pasa con el ayuno intermitente que está tan de moda, hay tanta gente que lo está haciendo, yo ya lo tengo ahí, Agostina ya ha probado, yo lo estoy mirando con cariño porque dicen que es maravilloso, dos, tres veces por semana. Esto de, le contamos a la gente, el ayuno intermitente de, por ejemplo, pasar 16 horas sin ingerir ninguna comida, sí creo infusiones se puede. Sí, sin azúcar y sin... Y después comer durante 8 horas, ¿qué beneficio, de qué se trata esto? Bueno, ahora acá tenemos dos controversias o tenemos que ver esto, por un lado la ciencia y por otro lado el sentido común, ¿sí? Por supuesto que si nosotros equilibramos nuestra ingesta de alimentos, nuestra ingesta calórica, los niveles de glucemia no van a estar haciendo picos todo el tiempo. Que eso es malo. Eso es malo. Si hago una ingesta excesiva de calorías, de comidas pesadas, de azúcares, un jugo de naranja o un jugo con mucha azúcar... Dos platos de fideos porque el carbohidrato se transforma en... Arroz. Sí. ¿Qué hace? La glucemia hace un pico. Sí. Cada vez que la glucemia va haciendo picos o porque yo picoteo durante el día, la insulina tiene que contrarrestar esta glucemia para que en sangre esté estable. Bien. Si todo el tiempo la insulina tiene que contrarrestar esta azúcar en sangre, entre comillas, glucemia alta, la insulina es una hormona que ahorra grasas. Ajá. No va a haber ingesta y obvio que todos los patrones van a estar equilibrados. Bien. Yo lo que recomiendo para que no pase esto de que las personas hacen 16 horas de ayuno, que sí está bueno, pero después... Sí, sí. En las otras 8 horas le meto indiscriminadamente y atropello contra la heladera y con todo. Torta, dulce. Estamos en la misma. Estamos en la misma. Claro. Entonces, yo lo que sugiero, que me parece con el sentido común, lo más inteligente para hacer y que acompaña la ciencia es que hacemos la cena temprano. Sí. Sí, como mucho las 21 horas. Bien. Y extiendo un poco el desayuno, digamos. Entonces, si extendemos el desayuno, tenemos 12 horas. Bien. Esas 12 horas es un reposo totalmente aceptado, no va a haber picos hormonales, voy a estar bien con mi digestión y no tengo que hacer ese sacrificio. ¿Me ayuda eso a perder peso? Va a ayudar siempre y cuando tu ingesta calórica no sea... En el resto de las otras 12 horas. Bien. Claro, no sea más alta de lo que gastas. Muy bien, perfecto. Sí, equilibrio calórico y este ayuno va a ayudar a compensar estos picos hormonales, a que todo esté durante la noche trabajando. Y cuando hablamos hormonales, hablamos que, por ejemplo, yo empecé hace como dos, tres meses, siento que mi piel, nunca tuve fea piel, pero siento que mi piel está como mucho más, no necesito tanta crema, eso veo. Tiene que ver eso, la alimentación, la hidratación, que decís que te hidratas bien, eso es buenísimo, ¿sí? Es digamos que ninguna acción la podemos estudiar de una forma aislada. Siempre es múltiples factores que van a intervenir en una causa, ¿sí? Bien, bien, excelente. Nati, muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, nos encontramos en la próxima, 11 y 40, separamos y seguimos.